Ejercicio. Los Pinscher son una raza muy activa y necesitan mucho. Ejercicio diario para mantenerse saludables y felices. Alimentación. Es importante alimentar a un Pinscher con una dieta. Equilibrada y adecuada a su tamaño y nivel de actividad. Salud dental. Los Pinschers tienen una tendencia a tener problemas. Dentales como el sarro y la acumulación de placa. Por lo que es importante cepillarles los dientes regularmente. Vacunas y revisiones médicas. Es importante mantener las vacunas y Revisiones médicas al día para prevenir enfermedades y detectar cualquier problema de salud a tiempo. Aseo. Los Pinschers tienen un pelaje corto y fácil de cuidar. Pero es recomendable cepillarlos regularmente para mantener su pelaje brillante y saludable. Socialización. Los Pinscher son una raza inteligente pero a veces. Pueden ser un poco reservados con extraños.